Rosa Benito y Carmen Borrego intentan vetar a Mila Chiménez en Supervivientes, Tierra de Nadie. Las colaboradoras no quieren compartir plato con ella, por lo que han pedido a Telecinco, sin ningún éxito, que no la invite. El pasado martes hubo dos importantes ausencias en la gala de Supervivientes, Tierra de Nadie, Rosa Benito y Carmen Borrego. Ante la inesperada aparición de Mila Chiménez en el plato y dada la mala relación que tiene ésta con las dos ausentes, enseguida se habló de que habían preferido no asistir al programa para no verse las caras con Mila. Sin embargo, parece que la cosa va más allá y no solo dejaron de ir para no compartir plato con ella, sino que ambas unieron fuerzas para vetar a Chiménez, según se contó en Sálvame y tal como recoges diario. De esta forma, la ex colaboradora de Sálvame y la hija de Teresa Campos habrían coaccionado a Telecinco para que no invitaran a Mila al programa, pero le salió mal la jugada. Como la cadena no accedió a su petición, Benito y Borrego decidieron no acudir a la cita. Según el medio citado, parece que la productora de Supervivientes ha quedado contenta con la participación de Mila y quieren seguir contando con ella. De esta forma, si las dos implicadas en la polémica sin negándose a compartir plato con ella, van a tener que quedarse en casa la noche de los martes. Sin embargo, resulta difícil creer que antepongan su orgullo al trabajo, dado los problemas económicos que ambas tienen. Estaremos atentos para ver qué pasa las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.